El CESDER Y la presencia en las comunidades fue llevada por nosotros como estudiantes de la licenciatura Como es, el plan de estudios es mixto, o sea que una semana son clases en aula Y el resto del mes es trabajo comunitario Fueron distintos proyectos los que se han estado desarrollando desde que inicia la licenciatura El trabajo fuerte es en la producción agropecuaria Con mayor peso en la agricultura Y mucho tiene que ver con las condiciones del ecosistema Esta producción agrícola es de subsistencia Lo que quiere decir es que solo se obtiene una parte del año de alimento Y el resto pues hay que comprar Otra línea de trabajo, otra propuesta de trabajo es el fortalecimiento con los grupos comunitarios Nuestro trabajo comunitario a veces nos hace que vayamos a la asamblea Para que la comunidad, aunque no esté involucrada al 100% Pero sí sepa qué es lo que se está haciendo Sepa quiénes somos Sepa los motivos que nos hacen estar ahí Y también la asamblea sepa de las familias Que están relacionadas con el CESDER en los distintos proyectos Entonces la licenciatura nos prepara Para poder tener esta intervención en la comunidad Hay también proyectos con temáticas sobre género Equidad de género Trabajo con mujeres Trabajo en microempresas Que esa es otra de las líneas y proyectos que el CESDER tiene En donde se busca la dinamización de la economía Mediante distintas acciones Ya tiene 26 generaciones Ya es una licenciatura muy consolidada Y eso también le ha dado Pues no es prestigio Más bien ha sido difundida En distintas regiones Tanto del país Como de otras regiones de Latinoamérica Esta licenciatura no cuenta con una plantilla de profesores y profesoras Se alimenta de asesorías solidarias Así le decimos nosotros Y estas asesorías Son de profesores, profesoras Que están en universidades públicas o privadas Tanto en Puebla, en el DF Bueno, DF es la Ciudad de México Y otras ciudades más cercanas Son personas que conocen el proyecto Que les gusta Y que se solidariza Y que aportan en ese tiempo Pues a este proyecto Y al aportar a este proyecto Pues lo fortalecen Porque son personas Que tienen un nivel académico Muy alto Y son personas que tienen una experiencia muy En la academia Una experiencia muy importante Esto también le da una riqueza A los grupos de estudiantes que tenemos Porque es gente que está investigando Y que muchas de estas investigaciones Las devuelve a los grupos con los que está trabajando Otros asesores y asesoras que vienen Son personas que están involucrados O involucradas en organizaciones campesinas O en organizaciones indígenas Entonces vienen a compartir Los procesos que están llevando Y la experiencia que están teniendo Con respecto a lo que hacen En las organizaciones de donde vienen Como todos sabemos La globalización no solo es tecnológica También es globalización económica Y muchos de los proyectos grandes De los proyectos económicos Están estableciendo en esta región En esta región de la Sierra Norte Tenemos hidroeléctricas Tenemos minería Tenemos fracking también Y entonces estos proyectos Están amenazando la vida La vida de las comunidades Y el CESBER Mucho del trabajo Es acompañar a procesos organizativos Y a procesos comunitarios No nos podemos hacer de lado Con respecto a estos megaproyectos Estamos apoyando en lo que podemos Estamos haciendo los vínculos que podemos Estamos asesorando en lo que podemos Pero sobre todo también nos interesa En que las comunidades puedan seguir existiendo En esta región Entonces hay un compromiso Ahí no solo académico De investigar los fenómenos Que están sucediendo Sino también un compromiso ético Con respecto a No podemos sacarlo solo Entonces hemos estado en procesos También de defensa del territorio Buenas tardes Soy parte del CESDED Desde hace aproximadamente 30 años Colaboro ahora con el Centro Alfarero Dentro del CESDED Y el trabajo que hago en el Centro Alfarero Tiene que ver con Cómo las universidades relacionadas Con las organizaciones locales Podemos ayudar a facilitar Procesos de innovación Y cambio tecnológico Específicamente en materia de la producción alfarera Y la actividad que hacen la mayor parte de las familias En el futuro veo que la relación con Dialogue Tiene muchas posibilidades Porque no solo vamos a poder intercambiar Experiencias y conocimientos Sino además poder hacer trabajo de investigación Y lo que tal vez podrían resultar algunos estudios Que sin ser estudios comparativos Permiten que las personas aprendan los dos de los otros Porque leen y comparan diferentes Aunque no es el propósito la comparación Y entonces es una experiencia que creo que puede ser muy positiva Creo que también tenemos mucho que aportar en el CESDED Desde ese tipo de trabajo Porque hemos hecho una reflexión Si bien no he escrito mucho Sí hemos hecho una reflexión muy seria Sobre nuestra práctica Sobre la relación de nuestra práctica Con el desarrollo de las ciencias No solo las ciencias exactas Pero también las ciencias sociales Bueno de hecho mucho más en las ciencias sociales Y creo que tenemos una reflexión interesante Sobre la contribución de la práctica a la teoría Porque hemos encontrado muchas herramientas útiles En nuestra práctica Que todavía necesitan una discusión teórica Con las ciencias sociales en su conjunto Entonces celebro que estemos en este momento Compartiendo nuevamente la oportunidad De tener este tipo de intercambio Creo que va a ser para beneficio Tanto de las universidades Y de las organizaciones que participan en la red Pero sobre todo de las comunidades con las que nos encontramos Muchas gracias Gracias